¿Qué es la ampliación que viene a propuesta del Departamento Ejecutivo? Sí, es una ampliación que viene a propuesta del Departamento Ejecutivo, concretamente para sumar recursos que son extra presupuestarios, digamos, de los recursos locales que tienen que ver con programas nacionales, fundamentalmente recursos que van a servir para la compra de dos nuevas bombas succionadoras para extracción de agua que va luego a la planta de agua potable. Ustedes saben que el río viene teniendo un comportamiento donde viene sedimentando del lado de Paraná y comiendo el lado insular sobre la costa de Santa Fecina, esto hace que las bombas se embanquen y que el muelle viejo que está muy dentro del territorio necesita un mantenimiento permanente para que no se embanquen las bombas. Bueno, se ha decidido la compra de dos nuevas bombas y en definitiva esto tiene que ser incorporado dentro del presupuesto. Ustedes me preguntaban hace un ratito respecto de por qué la polémica de esto y básicamente tiene que ver con el hecho de que justamente como se quitaron las atribuciones especiales que tenía ante la Intendenta, la oposición ahora aprovecha para hacer un poco el juego político de esto, pretendiendo dejarnos en offside y agregando otros nuevos proyectos, pero que va a tener que ver con lo que vamos a ver este año y medio que está quedando. ¿En el sentido de la oposición lo que ha pedido es que no se permita este aumento de las tasas por decreto? Bueno, como digo, estamos frente a un escenario político que va a tener este tipo de chicanas y demás. Todos estamos viendo cómo cierran las paritarias, los aumentos, mejor dicho, los acomodamientos de valores en cuanto a las remuneraciones de los diferentes sectores en relación a lo que han sido las tasas de inflación. Aparece absolutamente coherente, por lo tanto también actualizar tasas en ese sentido, y tasas que en la tributaria anterior no se habían actualizado, como son la tasa inmobiliaria y la sanitaria. Pues bien, ahora viene la corrección del Departamento Ejecutivo para esto. A partir de diciembre del año pasado, la Intendenta no puede hacer ampliaciones de presupuesto en imputar gastos si no tiene la previa autorización del Consejo Deliberante, como dice la ley 20.017 en su artículo 155. Esto lo podía hacer hasta el año pasado, así que yo creo que hay que rechazarlo sin entrar al fondo de la cuestión porque formalmente es ilegal. Porque si hoy pasa este decreto, esta ampliación, durante los dos años siguientes vamos a estar con la misma mecánica. Uno no puede analizar las cuestiones ilegales, lo que tiene que hacer la Intendenta Municipal es hacer un proyecto de ordenanza, mandarlo al cuerpo deliberativo, ahí se pasa a comisión, se estudia en comisión y se aprueba. De otra forma, estamos tratando de eludir la ley, eludir los controles, esto es propio de los estados republicanos, donde los poderes se controlan, así que estamos rompiendo reglas de oro del sistema. El Presidente del Consejo señalaba que tiene que ver esto con una estrategia política de cara a lo que ya se viene gestando de cara a las próximas elecciones. No, esto tiene que ver con la manera de gobernar una ciudad, que quieren concentrar la suma del poder público, no están acostumbrados a gobernar con diálogos y con políticas de consenso y nosotros nos vamos a plantar frente a toda la ilegalidad y atropello. Pero, por otra parte, el Presidente del Consejo del Liberante, igual que todo el cuerpo, tiene que defender la división de poderes y los controles recíprocos. Si no, estamos bastardeando nuevamente el Consejo del Liberante. Gracias por ver el video.